Me han estado diciendo, oye, entonces vas a vender la 90, no que no, no que sí, no que tú dijiste que era la moto de tus sueños Y aquí les viene la verdad y toda la verdad No vamos a platicar mucho de la 90, nada más decirles que mi plan de momento no era vender la 90 Ahorita ya con estas pláticas y diciéndoles, pues la neta, a lo mejor como que se está abriendo la posibilidad a la que la venda Bueno, 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 no nos adelantemos tanto porque hay mucho que platicar Y en realidad, pues no sé, o sea, lo que he estado pensando en estos días es la motocicleta, la 90, efectivamente era la motocicleta de mis sueños Ha sido la motocicleta de mis sueños, pero en algún momento se tiene que ir Y ya sea que venda la 90 o me la compre en paralelo, o sea, tener las dos al mismo tiempo Pero se me antoja tener otro tipo de motocicleta, podemos regresar a la idea de la KTM, ¿no? Podemos regresar a la idea de la Honda, una doble propósito, o sea, hay varios tipos de motocicletas Así que ahorita ponme en el aire de comentarios, ¿qué motocicleta crees que es la que se compraría John? O que tendríamos como adicional en el canal, ¿no? O en vez de la 90 Bueno, mencionemos algunos exilos de motocicletas y ustedes díganme si creen que me gustan o no ¿Ustedes creen que me gustan las motocicletas crucero? Nel, noé ¿Pero podría ser acaso una deportiva? Yo creo que una deportiva sí puede ser Ahorita vamos a platicar de las motocicletas Una naked, de baja o alta cilindrada, ¿no? Eso sería una buena pregunta Una doble propósito De entrada les digo, las doble propósito, claro que sí me gustan Yo he tenido algunas que son de estilo sport touring, ¿no? Pero en esta ocasión yo les diría que doble propósito en este momento No creo comprar, ¿no? Podríamos comprar una touring de plano De las grandototas, de esas mamalonas que parece que traen acá la mega sala Nel Tampoco nos gustan esas motocicletas Entonces, ¿qué tenemos como si? Tenemos opciones naked, tenemos opciones deportiva Y párale de contar Básicamente, no No, en este momento de mi vida No quiero una motocicleta de otro estilo Una Blackbeard Una Blackbeard Esa ya la tengo Pero grande Sí, sí, sí Recientemente me está entrando una nostalgia Por un estilo de motocicletas Que antes no me gustaba O no respetaba tanto Como lo estoy empezando a respetar Y son las motocicletas 600 centímetros cúbicos ¿Por qué, John? ¿Por qué? Si siempre has hablado mal de ellas Y siempre has hablado mejor de las naked Porque creo que las naked son un producto más inteligente Para muchas situaciones Tienen problemas, sí, muy marcados Ahorita que platicamos de las naked Platicamos de ellos Pero las 600 siento que están en extinción Eso quiere decir que en 10 años Va a ser un Güey, ¿te acuerdas? Que había motocicletas en 100 Tuta, así como sumaban Y va a quedar como la anécdota O sea, realmente eso va a morir Y ahorita van a empezar, no sé Si híbridas o eléctricas o mínimo Van a ser bicilíndricas Y la neta, están chidas las bicilíndricas Pero están un poquito más de hueva Que una 4 cilindros Entonces toda esa esencia de motocicletas Que estiraban y Pues, están muriendo Entonces como que me está entrando esta nostalgia Y que otra deportiva La verdad ya saben que me gusta BMW Entonces una S1000R Pero la verdad son muy costosas O una S1000RR La cosa con estas Es que tampoco quiero gastar 500 mil pesos En una motocicleta, ¿no? Entonces probablemente Esta podría ser nueva O semi nueva En cambio una S1000R O S1000R Pues ya de plana Pues muy semi nueva Semi usada Vamos a ponerle semi usada Entonces Esas serían como mis principales opciones Yo creo que sí Porque, o sea He pensado en otras motocicletas Y la verdad es que Difícil Ahora platiquemos de las De las Naked Como dicen los compas En España De las Naked deportivas Hay algunas motocicletas Que se lo digo con mucho cariño Mis amigos Pero como que a mí No me gustan para mí Y me pueden callar el hocico En cualquier momento Puede suceder Que me traguen mis palabras Pero por ejemplo Descartaría Z900 Descartaría varias motocicletas Porque No sé Como que tampoco tienen Como la mejor La mejor reputación Entonces Yo en Naked Pues sí me interesaría Pero ya dije, ¿no? La S1000R Que mencioné arriba Una MT07 Ustedes voten Una MT09 Podría ser 08 La GCX Pero dices que está incómoda ¿No? La GCX Sí, no manches Me dolieron las balls Pero cañón No, horrible Esa no podría Solo por esa experiencia Ya la estoy olvidando Como que ya sanaron Las joyas de la corona Vienen apretadas Contra el tanque cañón La ZH2 Esa está cañón Pero estaría chida La ZH2 Y Ala, por ejemplo Una Aprilia Aprilia Tuono Hablando de estas ¿No? ¿Qué opinan ustedes De estas opciones Que estoy poniendo? S1000R Ya la mencioné arriba Y yo creo que Tendría que ser del modelo anterior Porque la neta No creo comprarme Una motocicleta 1000 nueva Son muy costosas Pero una 1000R Podría funcionar Quiero que me den su opinión Honesta amigos Esta motocicleta Se renovó Recientemente Creo que fue hace dos años Si no mal recuerdo El modelo anterior Era este que ven aquí Que tiene un ojo Como de Terminator O sea Es un ojo Como chiquito Y el otro Como más grande Que era como muy Del estilo De hace 10 años De BMW Y este es el diseño actual Les digo El diseño actual La neta No creo comprármelo Por mucho que me guste Pero ya lo fui a ver A la agencia Y pues aunque hay meses Sin intereses Y así Pero la neta No sé si me quiero Comprometer en este momento Con eso Ahora hablando De la WR De hace rato De las deportivas Que mencionábamos ¿Qué opinan De esta motocicleta? O sea Se supone que es una De las motocicletas Deportivas Más fáciles de manejar Pero más rápidas ¿Será? ¿Será? O yo digo que sería Más probable este diseño ¿No? O sea El modelo anterior A lo mejor No de este diseño Que me encantan Las branquias que tenían Pero a lo mejor Irnos por uno Una ¿Qué será? Una 2018 Por ahí ¿No? Una 2017 Que sería Con este diseñito De que el ojo Chiquito No estaba tan chiquito Así como pueden ver En esta fotografía Aquí el ojo chiquito Está hiper chiquito Pero mira Si buscamos una 2018 Ya se alcanza a ver Que el ojo chiquito Ya no está tan pequeño ¿No? Ya como que Le abrieron acá el ojo Acá se ve Mira perfecto Ahí se ve Como que este diseño De ese 1000R Está chulo Entonces puede ser ¿No? Puede ser ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que me armaría Esa motocicleta Semi usada? De las deportivas De su opinión O sea Porque la verdad He estado investigando Un poco Y por ejemplo Una Ninja 636 Que es la ZX6R Pero en México Se vende la 636 O una Honda CBR600 Ya las estuve buscando Bastante A ver cómo andan En el mercado Nuevas Y de segunda mano Y en este diseño De Ninja Porque la verdad Es que por el verde Este que llaman KRT Cuesta más O sea el diseño En verde Pues si está bonito Pero la neta Creo que preferiría Borrarme unos miles Y comprarle en este color ¿Qué opinan? O sea porque Estas Siento que Mira 245 mil pesos Puedo pagarlo con Paypal Y siento como que Esta La Ninja Dicen que es una De las motocicletas Más cómodas De ese estilo De motocicletas Que no está tan abajo El semi manillar O los clipons Pues no sé Que no es tan altísima La motocicleta No sé O qué opinan Porque la verdad Es que la CBR Que se vende en México Es todavía esta No sé ni siquiera Si ahorita hay disponibles Pero está bastante viejita O sea como que ya A mí no me encanta Cómo se ve el diseño Pues no sé Y yo creo que Podríamos dedicarle Un video entero A hablar de El destino de las superdeportivas Porque yo creo que Ahorita está pasando Algo todavía más curioso Que yo no llegué a ver Que era Que no nada más Es que están desapareciendo Sino que están reemplazándola Como por la R7 O sea La R7 que está igual De hermosa que la R6 Pero con un desempeño En ese sentido Pues decepcionante Y no lo digo yo Lo dicen los periodistas Y los profesionales Que la han probado No sé Podemos platicar De eso un video Si les interesa Que platiquemos Del destino actual De las superdeportivas De las 600 Pónganlo en el área De comentario Si sacamos el videito Una MT-07 Lo veo difícil Pero una MT-09 Ahí me interesaría Su opinión O sea Que opinan De la MT-09 Nada contra la MT-07 Ustedes saben Que me encanta De hecho me gusta más En diseño Que la MT-09 Pero como que me interesaría Mucho un tricilíndrico Que opinan De la MT-09 De este diseño O sea El que tiene el faro Como ya de cíclope Contra una Que será 2018 Que tenía aquí Me parece que es uno De los faros Más sublimes Que ha tenido Hasta ahora MT-09 Que tiene bien Sus ojos Definidos Y con lupitas Independientes Ustedes opinen Para esta motocicleta Si creo tomar Mucho en cuenta Su opinión Porque en esta ocasión Quiero que sea Una compra No impulsiva Más bien Que vaya con el corazón Y quiero que A ustedes también Les gusten los videos Que salgan Como se ve la motocicleta Si quieren que le dediquemos Enteros videos A la motocicleta A salir con ella A salir a rodar A irle a hacer Su mantenimiento Ya saben Quiero que les guste La motocicleta Y nada En contra de la 90 A mi Me gusta mucho Pero siento que no A todo mundo le gusta Pero que opinan de esta Que comenten con estrellitas O con donaciones Con los super Donenos un chingo La donación más grande Le vamos a hacer caso Gracias Me gusta el dinero Este Street Triple No se de que opinan También me interesa mucho Que dicen de la Street Triple Inicialmente Cuando a mi me empezaron A gustar las motocicletas Cuando me gustaba la 90 Luego luego Me gustó la Street Triple Porque hablaban maravillas Y a mi me importa mucho eso O sea que hable la gente Bien de la motocicleta Que sea noble Que sea deportiva Y en ese entonces La Street Triple Era la maravilla Pero ahorita como que A la gente ya no le gusta Ya no le gusta Pero vean Que opinan del nuevo faro De la Street Triple Nos la compramos Que opinan O sea es motor 765 de 3 cilindros Como 125 caballos de potencia Mira que hay una del Blitz Que opinan de esta Que te manden fotos De sus motos Que quieran vender Ah Se ve chido Si amigos Si tienen ahí Una motocicleta Que digan Ah es como la que El John está buscando Y Pero la neta Soy cliente exigente Alex Si soy O sea si soy Ese que se pone Así regeo Y que dice como de A ver Y a ver Que los papeles Y a ver Voy a llamar a la agencia Y a ver Ahorita voy a aplicar Si me dicen que es gringa Voy a aplicarla De car vertical Cañón Cañón O sea pues si Así como yo les hago Recomendaciones Pónganse exigentes Como compradores Como vendedores También tienen que tomar Como mucha precaución Pero como comprador Si tienes que ponerte Bastante exigente Porque ahí es donde Es más probable Que te vuelen dinero Incluso es más probable Que te vuelen la moto Pero en todos modos Pónganse truchas En los dos sentidos Quiero su opinión También esta Imagínense De esta La ZH2 Es que no sé O sea he visto Que hay una gringa Por ahí que están vendiendo Como en 350 mil pesos La neta se sube de presupuesto Pero imagínate Tener un supercargador Eso estaría Y la neta Creo que es una motocicleta fea O sea siento que es como Tener un monstruo O sea como Tendrías por ejemplo Un gremlin Un gremlin por ejemplo Serán feos Pero dices Tengo mi pinche gremlin Esta madre es un gremlin Es un monstruo esta cosa Entonces no creo Que sea bonita la motocicleta Pero claro Que por supuesto Que me la regalaba Está impresionante Y a cualquiera De sus hermanos H2 Por favor regálame la a alguien Y si no Véndame la barata Véndame la barata Que yo la compro Lo que pasa aquí Márcanos O préstamela Préstamela Y yo te la regreso En un año Después de que la gente La disfrute Y otra que me interesa saber Porque son de esas que Yo no sé si las estoy cargando Porque nada más A mí me gustan Y es lo que siempre me compro Me compro una moto Que a mí me gusta Y toda la gente del canal Vale madres Entonces ahora Si quiero escucharlos Y esta No sé qué opinan ustedes Esta no sería la deportiva O sea podría ser Una Tuono 1100 Y les voy a decir por qué Porque la Tuono 1100 V4 El motor V4 Que yo tuve de Honda Me dejó enamorado Y ahorita ya Como que ya apareció La Ducati Con otro V4 Pero Aprilia Es de las que mantuvo Los últimos 10 O no sé cuántos años Un motor V4 Y todo el mundo dice Que suena chulísimo Yo lo he sacado en videos De los mejores sonidos De motocicletas Pero díganme ¿Qué opinan de la motocicleta? O sea En teoría es naked Si ves se ve el cuadro Ahí se ve el cuadro Aunque tenga un sticker Se ve el cuadro O sea el que alcanzas A comprar en México Es como este Digamos ¿no? O sea existe la versión Factory como esta Que no tiene asiento de atrás Y existe la versión Normalita ¿no? La de Como esta Entonces en teoría Es naked Tiene el manillar alto Como ven No lo tiene hasta acá abajo Como una motocicleta De pista Y no tiene el carenado Completo Toda esta parte Pero como que tiene El frente de aquí ¿Qué opinan? O sea si tuviera esa motocicleta Verían los videos Pero tendría que ser la 1100 Porque ahorita no venden En México la 1100 La que venden es la 660 Esta re chula Pero el problema Es que cuesta como 350 mil pesos Por una motocicleta De 100 caballos ¿Qué opinan amigos? Yo los escucho Todos los de lo que hablamos Pero esta También me la compraba Por supuesto que sí CFMoto 450SR A ver ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les gusta en rojo? ¿Les gusta en blanco con azul? Es que a mí me gusta mucho el rojo Pero este blanco con azul Está mamón Les quedó poca madre el diseño Mejor que con el gris Yo creo que nada más Por el blanco Me regalaba esta Digo Tiene todo La neta tiene todo O sea tiene su display digital Tiene frenos Brembo Las llantas si se las cambiaría El colín está de poquísima madre Tiene aletitas aquí Para según más downforce No sé O sea siento que tiene todo Y tiene como 50 caballitos Ya para cerrar el video La neta igual Y no nos compramos nada La neta igual y sí La neta igual Y no vendemos la 90 La neta igual y sí O sea estoy en el momento En el que estoy muy contento Con mi motocicleta Pero ya saben que siempre está Ese gusanito Esa cosquillita Así como diciéndote Cómprate otra Cómprate otra Que te poderes A lo mejor en marzo Compramos una CF moto A lo mejor en O sea pronto Compramos una usada Si a alguien le llegara Interesar la 90 también Acá fresca O fresca O fresca Y ya negociamos ¿No? O qué tal si alguien Tiene por ahí una S1000R Y le interesa una 90 Mi motocicleta Yo las cuido chido Y es una chulada Pero bueno amigos Eso era nada más El cotorreo que queríamos Echar con ustedes La neta yo me la pasé Ahorita chido Me gustan estos Estos videos como más personales Más acá Pues nada más que Conozcan un poco De lo que hay aquí ¿No? De las preocupaciones De los proyectos Y este es uno de los proyectos De este año Ya veremos qué más Podemos concretar este año De entrada esperen Pues que vamos a tener reviews Que vamos a tener blogs Ya saben que los eventos de moto Se van a final de año Pero ahí vamos a estar también Y también me gustaría También aprovechar este espacio Que estamos arrancando el año Que ya a la gente O sea ya aparece En ese momento del video La gente que no es suscriptora Así de los de corazón Ya se fue Tú que te quedaste aquí Me interesa mucho Que me digas Qué tipo de contenido Es el que más te gusta del canal ¿Quieres que le demos peso Este 2023 a los reviews? ¿Quieres que le demos peso A hacer vlogs? ¿Quieres que le demos peso A hacer contenido más like O tops? Como los de 12 datos Que no sabías De no sé qué marca La verdad es que A mí me interesa mucho Saber qué quieres tú Tú que eres la persona Que está viendo los videos Sí o sí Y pues nada Estén atentos Para que pronto Vamos a tener más merch Esta fue la edición De finales del año pasado Y tenemos gorritas Ahorita pueden buscarnos Por ahí Un mensajito Por el Facebook Por el Instagram Tengo gorras Y vamos a mandar a hacer Más Más playeritas ¿No? Pero bueno amigos Eso era todo lo que teníamos Que platicar para este videito Muchas gracias Por haber estado Este video Por haber estado Todo el año pasado 2022 Y gracias por apoyarnos En lo que viene En los próximos meses Todos los proyectos Muchas gracias a todos ustedes Que ven estos videos Ya sea en el YouTube O en el Facebook O en cualquier red social Síganme en Instagram también Y nos vemos en la próxima Bye Bye Chau 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 ¡Suscríbete!